Todos dicen que ya estoy vencido y que vivo llorando por ti Que no más pa' sufrir he nacido y que de pena me tengo que morir Que me tienes mujer tan cambiado que ya todo lo mismo me da Que borracho me miran del diario y que no sé dónde mi vida va a parar Si yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lograré Yo sé bien que hay un hombre de por medio que es el dueño de todo tu amor Pero yo he de quitarlo del medio aunque lo quieras con todo el corazón No me importa que me hagan pedazos en mi lucha de hacerte volver Ya verás como caes en mis brazos ya que te adoras lo vas a aborrecer Si yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lograré Cuando dos corazones se adoran y el destino los hace olvidar Esos dos corazones se olviden, pero a la larga se vuelven a adorar Es por eso que va a ser mi vida, es por eso que voy en tu ser Es por eso que ya en esta vida ni con la muerte me quitan tu querer Si yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencido, vencida te veré y pase lo que pase tu cariño lograré